Hola, les dejo este video para que ustedes vean como su pascófice esta maravillosa sorpresa. Yasmín nos contactó en la ciudad de Loja y nos contó que su querida sobrina Annie está en 15 años. Y pues nos dijo que nosotros fuéramos los encargados de llegar con este lindo regalo. Así que nos fuimos en compañía de nuestro querido Mario Rose y miren la cara de ajo. Recuerden que es muy importante hacer estos detalles para nuestros niños ya que con esto se sienten más especiales y queridos. Gracias por ver el video.